Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia, surgirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia, sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Más para todos los redimidos, será grandioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, lléngase de él, ansiosos, esperantes que todos, que tú aparezcas allá en las nubes, que tú aparezcas allá en victoria, se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia, sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Más para todos los redimidos, será grandioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, lléngase de él, claro que sí, amo con Cristo.